El precio del huevo, el azúcar, el aceite y otros productos de la canasta básica andan por las nubes. Por ello, distribuidora Mailen le ofrece promociones en sus productos con precios totalmente rebajados. Cuentan con precios de mayoreo y menudeo, también servicio a domicilio. Más detalles en la siguiente entrevista. Artículos de la canasta básica, también productos como azúcar, harina, mayoreo y menudeo, también productos de alimentos para gato y para perro, de diferentes marcas. Sí, manejamos precios más bajos, sobre todo en cuestión de huevo, de azúcar, de leche. Tenemos de todo un poco, tenemos diferentes marcas de alimentos, tenemos semillas, tenemos un poco de farmacia, tenemos productos también de marinela, bimbo, sabrita, cerveza, coca, de diferentes. Nuestro horario es de 7 de la mañana a 9 de la noche, los 365 días del año. A partir de 500 pesos, damos servicio a domicilio totalmente gratis, solamente que sea zona centro. Nos hacen una llamada, ya sea por el número telefónico o un whatsapp, y nosotros nos ponemos en contacto con él y ya es como podemos hacer la venta. Contamos con otra sucursal rumbo a los baños termales. Está enfrente de donde está el maguellito y el buen sazón, a un costado de Alitas con Alma. Conozcan nuestros productos, vean nuestra forma de trabajar. Nosotros manejamos sus precios bajos para apoyar la economía familiar, sobre todo ahorita porque son gastos que se vienen de sembrina y ahorita de Día de Muertos. Entonces manejamos sus precios bajos, sobre todo en azúcar, panela, pasas. ¿Para qué? Para que la gente pueda, no sé, 5 pesos o algo así se los pueda ahorrar. Por ejemplo, ahorita tenemos el huevo a 40 pesos el kilo. Digo, pueden checar cualquier tiendita y no está en ese precio. El azúcar también lo tenemos a 23 pesos. En realidad esos son los productos más básicos que utilizamos a precio más bajo. En cualquier tienda siempre nosotros vamos a tener bajos esos precios. A partir de media caja de huevo ya te estamos dando precio. En mayoría manejamos un precio obviamente más bajo. También en leche, a partir de 6 pesos de leche ya te estamos dando precio de mayoría. Recuerden que a partir de 10 kilos ya sea de semillas, de croquetas, de azúcar, ya les hacemos precio de menudeo de mayoría. Estamos ubicados en frente del Sousa Patch. También contamos con una página en Facebook que se llama Distribuidora de Huevo Mailen. Y un teléfono que es el 797-123-8458. Bueno, vamos a estar subiendo promociones en la página de Facebook. Y pues ahí nos pueden encontrar para más rápido. También contamos con servicio a domicilio. Entonces también pueden utilizar esa aplicación.